¿Cómo lo hace? A sus padres con dificultad pueden otorgarles algún obsequio en el Día de Reyes. Y bueno, MMM Televisión cumple con este compromiso que asumió hace ya tres años. Estas caravanas, usted ya las ha visto en la calle, pues saldrán a recorrer este 2017 precisamente una ruta ya establecida para entregar estos juguetes. Usted puede apoyarnos precisamente haciendo felices a estos chiquitines. ¿De qué manera? Pues sumándose a esta noble labor y regalar miles de sonrisas a nuestros pequeños. Acuda precisamente a las instalaciones de MMM Televisión en Belisario Domínguez, 1,200 en la Colonia Reforma para donar un juguete nuevo o usado en buenas condiciones. Les aseguramos que todos estos regalos llegarán a las manos de estos niños de escasos recursos económicos. Y usted puede acompañarnos, puede ser testigo de la entrega de todos estos regalos. Como cada año la caravana recorrerá las principales calles de la ciudad de Oaxaca para entregar estos juguetes a quienes más lo necesitan. Más adelante le vamos a dar a conocer la ruta que seguirá precisamente esta caravana de la alegría, esta caravana que realiza MMM Televisión con la intención única y exclusiva de hacer felices a niños de escasos recursos económicos. Lo invitamos para que usted se agregue a esta noble labor y gran labor que realiza MMM Televisión. ¿Y qué le cuento, auditorio? Fíjese que esta semana causó muchísima controversia una información que se dio por allá por las redes sociales después de que concluyó la 62ª legislatura, también en medio de muchísimos cuestionamientos, cuestionamientos de desvío de recursos, atribuciones exageradas por parte de los diputados. Y bueno, por allá surge también una lista, no sabemos de dónde salió, en la que se involucra a varios periodistas oaxaqueños de estar en la nómina de precisamente de esta 62ª legislatura que ya concluyó actividades. Uno de los nombres que sale a relucir precisamente en esta lista es la de Pedro Matías. Usted lo conoce bien porque lo hemos tenido ya de invitado en varias ocasiones aquí en Espacio Ciudadano hablando de temas muy importantes, temas fuertes por supuesto. Y hoy quisimos platicar con él, Pedro Matías, a quien yo le agradezco sobremanera el recibir esta llamada, este enlace telefónico con Espacio Ciudadano. Para mí es un gran gusto saludarte, Pedro. Juan Antonio, para mí es más agradable encontrarme con este espacio que me abrió las puertas, que sin proponerme lo me lo están brindando y eso es algo que se agradece. Y creo que usted me conoce mejor que nadie y pues qué bueno que me dan la posibilidad de dar mi punto de vista sobre esta campaña de linchamiento que se ha generado a través de dos mercenarios periodísticos que se dedican al periodismo, pero que fueron pagados por gente del Congreso del Estado y yo sí me atrevería a señalar a Gerardo García Nestroza, el diputado, que conjuntamente con Alejandro Avilés y Jesús Rodríguez, pues ellos hicieron del Congreso del Estado un negocio familiar y obviamente que les duele que hayan recibido críticas por el quebranto fiscal que dejaron el Congreso del Estado porque no pudieron comprobar impuestos y ahora quieren generar una especie de cortina de humo filtrando falsas listas de compañeros que nos dedicamos al periodismo. Ahí sí que agradecer, o sea, sí nos metieron en una lista de compañeros que efectivamente colaboramos y tenemos ya una trayectoria en el gremio periodístico y además nos pusieron en un nivel desproporcionado de chayos que supuestamente nos dan, cosa que ni un legislador ganaba, un legislador ganaba 42 mil, 43 mil pesos, bueno, eso es en el supuesto y en la nómina, y a nosotros nos pasaron con 60 mil pesos, y eso pues ni es creíble ni han presentado las pruebas ni las evidencias porque no las existen. Yo simplemente lo que te puedo decir, compañero Juan Antonio Lercaz, que ya nosotros presentamos una queja en la Defensa de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, el número es la 2332-01-UACS-2016, y esto se va hasta las últimas consecuencias, se va a gobernación, se va a México a que esto se solucione porque aquí hay que mostrar las pruebas, ¿no? Y aquí nosotros sí le estamos evidenciando que estos diputados politiqueros pues de alguna forma sí dejaron un quebranto fiscal porque no pudieron comprobar impuestos en el Congreso del Estado, y además se dejaron un escándalo porque quisieron imponer 80 plazas, además allí hay una outsourcing que los estuvo protegiendo, se filtró esta lista porque pues obviamente quieren desviar la atención de lo que ellos dejaron. Por ejemplo, el caso de Alejandro Avilés en su periodo, que generó un elefante blanco como fue el gimnasio, donde desaparecieron los aparatos del gimnasio, y después tuvieron que llegar porque ya se hizo la auditoría y se dio obligado a regresar. Se robó hasta los arbolitos de Navidad, que costaron un millón de pesos. Y luego Jesús Rodríguez, López Rodríguez también se le asignaron un millón de pesos para los foros de educación que no realizaron. Entonces se quedó ese dinero, cuando lo quitaron vació la sala de juntas, literalmente la vació, rompió las chapas y se quedó a deber seis millones de pesos a la Cámara. Él no supo comprobar esos seis millones de pesos. Y Gerardo Enestrosa, después de presionar a Natividad, este día, pues en un mes y medio, quería quedarse con 2.5 millones de pesos, que al final de cuentas tuvo que pagar con el paro que hicieron los trabajadores del Congreso del Estado. Y eso obviamente que le generó mucho coraje. Y de ahí que haya generado una campaña de desprestigio contra mi persona y contra los demás. Al principio no quería reaccionar porque es de la importancia a supuestos periodistas mediocres que se prestan a... que son sentaderos y que se prestan a este tipo de situaciones. Pero después de que esto ya trascendió y que se mencionó a nivel de medios de comunicación masiva, pues obviamente que sí ya no me queda el arma callado, porque dicen que el que te haya otorga y no quiero otorgar. Y además tengo 31 años en este ejercicio periodístico. He pasado y he tolerado y he sido amenazado, hostigado y todo eso por cinco sexenios del gobierno. Y ninguno de ellos me puede tachar de corrupto. Me puede tachar de pendejo, eso sí, pero no de corrupto. Pedro Matías, una legislatura a la 62 envuelta en escándalos de traiciones, cochupos, improductividad, improductividad legislativa, corrupción, opacidad, por supuesto. Y todo esto nos lleva a una sola palabra, corrupción. Pedro Matías, parece ser que se está poniendo de moda este término en el ámbito político, en quienes administran y quienes dirigen los destinos de los ciudadanos. Hablamos de los niveles municipales, estatales y por supuesto el federal. Pedro, ¿se tendría que marcar un precedente en Oaxaca para evitar que ese tipo de cosas, como las que ocurren en el Congreso, en esta legislatura que acaba de concluir, en municipios como Santa Lucía del Camino, Jojo Jotlán, la propia ciudad de Oaxaca y algunos otros, sigan registrándose estos actos de corrupción? Sí, claro, pero sinceramente Chinto tapa Chinto y Chinto a su compañero. Y ellos son los mismos que ponen al Auditor Superior del Estado, ellos ponen a los de transparencia, ellos ponen en diferentes áreas para protegerse. Entonces, desgraciadamente, aunque haya mejores leyes, los elementos que los ponen ahí son cuotas partidistas y por lo tanto son la misma cueva de Alibaba y los 40 ladrones, yo decía en el Congreso pasado, Alibaba quedó pendejo delante del Congreso de Oaxaca, porque él tenía 40 ladrones y este Congreso tiene 42, y no hay nadie que lo sancione, eso es lo más lamentable. ¿Por qué? Porque el Auditor pertenece a un partido, el de transparencia a otro, y quién lo pone, pues los partidos. Y ya me lo repartí, y obedeces a mis intereses, no obedeces a los intereses de la población. Eso es lo que siempre hemos cuestionado, eso es lo que les ha incomodado, y eso es lo que genera este tipo de campaña de desprestigio. Y lo malo, Pedro Matías, es que pueden regresar a cargos de elección popular. Me ha dado mucho gusto platicar contigo, Pedro Matías. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Auditorio estamos transmitiendo en la señal 152 de ISI. Esto es Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias!